En Santiago la policía presó a un presunto cabecilla de una red de microtraficantes de drogas y a raíz de su detención se les ocupó, se le ocupó a él una pistola sin documentos y dinero en efectivo durante un allanamiento a su casa. Ha sido identificado este hombre como Argenis Puello Sepin, quien reside en el sector Carolina de Gurabo. Son las informaciones que nos provee la policía al respecto.